¡Suscríbete al canal! Quiero decirles hermanas y hermanos, la entrega de este edificio ensaña un cierto simbolismo que es necesario establecer. Estas instalaciones que constituían el símbolo emblemático de la injerencia pasarán a formar parte de una institución que ha sido creada como símbolo de la defensa de la soberanía nacional. Hermanos y hermanos, este edificio antes era un centro de dominación, un centro para estudiar invasión, intervención a Bolivia. Ahora este edificio será un centro de liberación e integración de todos los bolivianos y las bolivianas. Un cambio profundo en la situación política económica del país.